Muchas gracias por acompañarnos de Nueva Cuenta en Visión de Vida, este programa que sigue la trayectoria de hombres y mujeres que han contribuido de manera decisiva en el desarrollo del Estado de Querétaro. Y hoy tengo el enorme placer de entrevistar a una mujer a quien yo admiro mucho desde hace mucho tiempo. Es la maestra Olivia González, de Alegría, fundadora, directora del Instituto Gastronómico de Estudios Superiores de Querétaro. Muchas gracias por tu tiempo y por recibirnos aquí en tu lugar. No, Mara, ¿quién más que yo agradecerte? No solo tu cariño, tu admiración es algo que me hace sentir muy honrada, pero tu amistad ha sido una cosa primorosa en mi vida. Gracias, Oli. Oli, tú naciste en la Sierra Tarahumar, en un aserradero, pero creciste rodeada de estos indígenas mexicanos altos que se han caracterizado por ser grandes corredores de larga distancia, por ser atletas, por conservar vivos su cosmovisión, su lenguaje, su manera de vestir, de pensar, en un bosque donde tu padre dirigía un aserradero. Sí, Ara, yo hago reflexiones y hasta cuando tú me hiciste toda la corrección de estilo para el libro de Patrimonio Gastronómico Chihuahuense, donde tuve que hablar de la cocina de mi infancia, porque bueno, todo me remite a la cocina, no sé por qué razón, pero la cocina ha sido como mi ancla. Y empezamos a, pues, a narrar estos bosques, estas zonas maravillosas donde me tocó nacer. Nací en el municipio de Bocoina. Para mayor referencia turística es, pertenece al mismo municipio de Cril, el pueblo mágico, la entrada a la barranca del cobre. Se dice fácil que estamos cerca de Cril, pero en términos de hace 60 años, pues eran a veces un día de peregrinar en camionetas con arroyos crecidos o zonas nevadas en invierno. Y sin embargo fue una vida muy linda. Nací en una misión tarahumara cerca de la cerradero que en aquel entonces dirigía mi papá, que era Nanagochi. Todas las palabras terminadas en chi tienen un significado, es lugar de, nací en Sissogichi, que es lugar de Tierra Blanca. Y ahí se estableció la primera misión de los jesuitas, donde se creó el seminario. Y había un hospital de monjas, monjas del Sagrado Corazón y monjas adoratrices también. Y pues ahí nos llevaban al hospital. Nazco en este lugar, Sissogichi. Ahí te bautizaban ese mismo día, porque si se iba, ya no contaban con que fueran bautizados los niños. Entonces te bautizaban en la parroquia de esta misión. Y pues ya te daban de alta la madre y nos íbamos a nuestros lugares, a este cerradero. Yo recuerdo que tú nos has hablado de una familia muy numerosa. Pero en una especie de pequeña comunidad autosuficiente, donde tu abuelo era herrero y tenía un taller y creaba herramientas instrumental para seguir adelante con la vida de esta granja, de este espacio rural junto al cerradero que dirigía tu papá. Y tu mamá era curandera y tu mamá era la que amortajaba a una persona fallecida o acompañaba a una tarahumara durante el parto. Tu papá contrató a un profesor de educación básica para que les diera escuela a ustedes y a los niños de la zona. Así es. Fíjate que son dos espacios paralelos que marcan mucho mi vida. Panalachi, que era el lugar donde vivían mis abuelos, que eran misioneros laicos. Mi abuela rezaba en Tarahumara todos los días. Y mi abuelo, por supuesto, también era un consejero espiritual de la misión Tarahumara. De hecho, construyó una iglesia en forma de pez y se entra por la boca del pez. Con pura mano de obra Tarahumara, él los dirigía. No era constructor, pero era un hombre muy aventurado, así como tenía su fragua para hacer herramientas de labranza y tenía sus campos de cultivo. También era apiario, tenía su apiario. Mi abuelo era inquieto y era muy creativo, muy humano, lo mismo que mi abuela. Y eso heredó mi padre. Mi padre heredó un gran corazón. Y en el aserradero, pues, aparentemente también cercano, pero a veces hacíamos también, pues, mediodía para trasladarnos a ir a visitar a los abuelos a Panalachi. En el aserradero, donde nos congregábamos unas 30 familias, pues, había muchos niños. Entonces, mi padre hizo un galerón, solicitó al Estado un maestro que, pues, también le tuvo que hacer su casita y vivía con su esposa ahí. Se convierten en parte de tu familia. Y ahí el profesor Everardo Escárcega después llegaría a ser un secretario de Estado. Válgame. ¿Quién fue nuestro maestro de infancia? ¿Ví o no? Yo era la metiche, porque yo era la número 8 en la familia y realmente quienes estaban estudiando y tenían tareas formales eran mis hermanos. Pero yo tenía que estar ahí, este, de dama de compañía y aprendí... Aprendiste de manera autodidacta. Aprender y a leer y a escribir, este, sin que nadie, porque quería ver lo que hacían mis hermanos. ¿Cuántos hermanos fueron ustedes? Once. Once. González Mendoza. Y dime, en esta gran familia que nos has contado, por ejemplo, que llegaba tu padre de la ciudad de Chihuahua o de un poblado grande, una camioneta llena, digamos, de... Proveeduría. Y además de la comida y cosas necesarias para trabajar. Por ejemplo, rollos de franela para que tu mamá hiciera todas las pijamas para ustedes. ¿Qué se desperdiciaba, Oli, en esta cocina? No, ahí no había desperdicio de nada. No había desperdicio. De nada, absolutamente. La cáscara de las frutas se convertía después en relleno de empanadas. En relleno de empanadas, la pulpa, en conservas, en nates, las ruedas de calabaza deshidratadas al sol para comerlas en invierno. En invierno, en los chacales, que es el elote, cuando ya no está muy tierno, se cuece, se pone a secar al sol, después se desgrana, se martaja y se hace una sopa deliciosa de... como una sopa de elote, pero el elote tiene otra textura y suelta un sabor extraordinario por el paso del tiempo. Como el chile pasado, como todo lo que era pasado, los ejotes, los chícharos secos. Mi mamá fue una mujer industriosa que la vida la puso en retos muy grandes de alimentar una familia numerosa, pero además, pues, a todos los agregados culturales, porque era el maestro, junto con su esposa, que no sabía cocinar porque estaban muy recién casados, eran los forestales que iban a ser, pues, deslindes de autorizaciones de qué hectáreas de bosque se podían talar. Siempre éramos a la mesa 20 personas. Y tú de ello aprendiste no solo el arte de la cocina, sino valores fundamentales en tu vida, que yo veo que esencialmente has llevado a la práctica principios inamovibles de rectitud, de honestidad, de amor a la verdad. Todo esto seguramente lo aprendiste de tus padres. De mis padres y mis abuelos. Ver a mis abuelos, lo caritativos que eran, en el portal de peregrinos decíamos al portal de afuera de la casa de mis abuelos, donde si se sentaba un tarahumara cuatro o cinco, teníamos la obligación de darles de comer. Había que invitarlos. Si querían pasar, pasaban a la cocina de la casa de mis abuelos. Si no querían pasar, les sacábamos su plato para que ellos comieran. Pero mi madre, pues, se hizo cargo del dispensario, del aserradero, porque, pues, los médicos estaban hasta Sizogichi, y, pues, mi mamá tenía que salir de madrugada a veces a ir a inyectar. A algún niño pequeño iban y le tocaban, y mi mamá apenas empezaba la penicilina. Entonces, a mi mamá la asesoraba a un médico de la misión, y iba eventualmente este médico al aserradero cada mes, mes y medio, para ver lo que tenía el dispensario que mi mamá tenía. Mira, Oli, si me permites, yo voy a hacer un salto de muchos años. A cuando ya de Chihuahua llegaste a Querétaro, estudiaste en la Universidad Autónoma de Querétaro, y te enamoraste de un joven dentista, un médico llamado José Luis Alegría. Queretano. Queretano. ¿Qué ha sido para ti la presencia y la compañía, el amor de tu marido? Pues, ha sido todo. Tenemos 38 años de casados. Tenemos dos hijas, dos hijas maravillosas, Renata y Luisa. Y cuatro nietos. Y cuatro nietos. Sí, la familia creció rápido. Bueno, no tan rápido. Mis hijas no se casaron tan jovencitas, disfrutaron mucho su juventud. Las disfrutamos nosotros mucho como compañía, como familia. Nos hemos disfrutado mucho. Pero lo más bello, yo he sido una mujer privilegiada porque incluso la educación de mis hijas fue diseñada como socia del Instituto Alegrías para crear el primer modelo estilo Jimbori, que no existía, pero nosotros, entre unas primas, que también otra de ellas es psicóloga, otra educadora, otra administradora y una servidora, que formamos esta escuela, el Instituto Alegrías de Querétaro, porque yo quería estar cerca de mis hijas y quería saber cómo se formaba un niño. Para ti la familia es fundamental. Aquí veo una foto donde está tu papá sosteniéndote en el aire cuando tenías seis meses y otra foto familiar de todos tus, bueno, de una parte de tu familia. Una parte, ahí faltaron dos hermanos que son los dos fallecidos. Todos los demás somos los que vivimos. No sé, es una foto como muy significativa por esa razón. Y ahora con tu propia familia, pues has continuado estos valores, estos principios que son una parte muy importante de tu actuación, de tu trabajo cotidiano. Son como lo que te impulsa, el motor, lo que te da entusiasmo para trabajar cada día. Lazos de vida que se forman a través de tener siempre alimento en tu casa, siempre ser el eje que nutre a la familia, no nada más de alimentos, sino de afectos. Hoy estoy preparando una ensalada de calabaza de la Sierra de Chihuahua, que es una especie de ponche de calabaza de castilla con manzana, nueces, piñones, cacahuates, en un té de canela que tomábamos. Y a mis hijas, desde la primera vez que la probaron, les ha encantado. Y no puedo dejar de hacerlo. Todas las navidades tiene que haber ese ponche para el día 25. Que era como un ponche revitalizador después de las fiestas de la Navidad. Entonces, siempre la familia ha estado atrás de esto. José Luis, alegría, ha sido un gran acicate en mi vida. Yo le digo, bueno, tú me lanzas al ruedo y a veces sin capote. Porque creé tanto en mis sueños que de pronto estoy metida en grandes empresas, como crear un decofiesta que fue hace 30 años la primera escuela de decoración de pasteles y distribución y venta de productos para pastelería. Porque a mí me encantaba la pastelería, por haber sido metiche también y haber aprendido a hacer pastillaje con mi hermana. Ella sí estudiaba con una señora mayor en el pueblo. Y pues yo le ayudaba con mis manitas a hacer florecitas. Yo tendría 6, 7 años. Y la veía hacer pastelera y la admiraba mucho. Entonces, como que me llamaba mucho la atención eso. Cuéntame sobre las dificultades de la vida. Porque yo entiendo que esta primera parte de tus años de infancia, adolescencia todavía, en el lugar donde ustedes vivían, en primer lugar en invierno, había temperaturas bajo cero. Y no creo que cada casa, cada habitación haya tenido una calefacción contemporánea bonita. ¿Ustedes tenían que salir de una habitación al patio? No sé, ¿cómo se calentaban? Había chimeneas, tenían que partir leños. Era una tarea en procesos. Mis hermanos, en las tardes, tenían que llegar a partir leña. Y por supuesto que había un espacio techado donde se iba pilando la leña que se tenía que meter todas las tardes a los cajones que estaban. Uno cerca de la chimenea, en el área común donde compartíamos. Otro para la estufa de la cocina. Y otro para los calentones que estaban en áreas estratégicas para que la casa estuviera toda a temperatura adecuada. Porque afuera si teníamos nevadas, llegamos a tener nevadas que nos encerraron más de un mes. ¿Más de un mes? Más de un mes. Viviendo dentro de la casa. Viviendo dentro de la casa. Con una despensa de miles de frascos para poder tener carne en conserva, carne seca, carne adobada, carne curada, verduras, vegetales deshidratados y conservas también en salmuera. ¿Todo esto hecho por ustedes mismos? Todo hecho por nosotros. No, no iban al supermercado a comprar cientos de latas o de... Imposible. La tienda más cercana quedaría en Sizogichi y eso significaba que con nieve imposible salir de ese lugar. Lo mismo cuando las crecientes de los arroyos y los ríos. Me has comentado que llegaba un momento en que su vehículo, su camioneta o algo se quedaba de este lado y ya imposible pasar. O sea, no había puentes. No había puentes y las crecientes que confluían de varios cerros y todo arrastraban piedras, troncos. Era una cosa impresionante. O sea, la naturaleza en su máxima expresión salvaje. La Tarahumara es una región salvaje. ¿Tú crees que todo esto a ti te dio fortaleza de espíritu? Claro, o sea, tener que dormir a veces enredada en una cobija abrazada por tu padre o con algún otro de los hermanos o con un tío o con alguien que a veces el frío no te permitía dormir y ellos trataban de cobijarte, pero pues era imposible. O sea, se ponía una fogata, pero el frío no te permitía dormir. O si estabas en el día, observabas la naturaleza, las aves. Y claro, mi padre siempre hacía de esas oportunidades para hacernos sentir como de picnic. Habría latas de las sardinas, las portolas que le llamaban, galletas saladas, porque había que ir preparado. Mi padre fue un gran impulsor del desarrollo de la comunidad, entonces conseguía muchos donativos de organizaciones internacionales. Entonces llegaban muchas latas de spam, de latas que se abrían de jamones y pues siempre en las camionetas había que comer. Comida nunca nos faltó. Y con las mismas latas y frascos ustedes los usaban para seguir teniendo sus propios conservas, conservas mermeladas. Ya los frascos, sí, mi papá los compraba en la ciudad ya por mayoreo, porque eran cajas y cajas, así como llegaba con los rollos de tela para que mi mamá hiciera sábanas. Mi mamá bordaba, bordaba en seda todo lo... no sé cómo le daba tiempo. Eso es lo que yo te iba a decir. ¿Cómo es que tu mamá al mismo tiempo era esposa, madre, cocinera, administradora? Y maestra. Curandera, maestra. Les enseñaba a la gente a envasar, porque la gente de la comunidad no sabía, porque ella venía de otra formación. A mi madre la habían enseñado en el internado en Chihuahua y en el rancho de los abuelos maternos. Entonces mi mamá sabía hacer todo eso. La, quesos, mantequilla, requesón, cuajada, todo. Y tenían sin duda una enorme resiliencia. Para trabajar y para compartir todos aquellos inviernos donde no había electricidad, donde había una lámpara de gas para el área principal y todo lo demás con quinqués. Entonces, el área común era para jugar, juegos de mesa, para contar cuentos, para contar historias, para leer. Amé la mitología griega de los libros de oro de los niños. Y nos contábamos adivinanzas y jugábamos. También nace tu amor por los libros. Mi amor por los libros. Vamos a hablar de los libros que has escrito, recopilado, analizado, fotografiado, de las recetas y de la creación del instituto que ha sido tu sueño hecho realidad. Vamos a hablar en la segunda parte del programa. Yo solamente quisiera agregar que cuando tú llegaste a Querétaro, jovencita, a estudiar en la Universidad Autónoma de Querétaro, pues inicia una etapa para nuestro estado donde Querétaro, como estado, recibió los beneficios de toda esta infancia de aprendizaje porque tú al llegar aquí empezaste a dar. Y te he visto a lo largo de los años en la formación de cocineras tradicionales de la zona del semidesierto, en el rescate de la cocina, de los valles centrales o de la Sierra Gorda. Tú te has convertido en queretana y has dado mucho a Querétaro. Muy justo es que aquí hagamos un reconocimiento a esta trayectoria tuya que tiene como fundamento esta infancia y el aprendizaje de la vida con tus papás. Sí, el haber crecido en una misión con una cultura rarámuri donde jugábamos con ellos, donde las carreras de las mujeres que corren con guayales o los hombres que corren con la bola esta de madera de madroño, apostábamos. Inclusive mi abuelo cazaba las apuestas porque los tarahumaras corrían tres días con sus noches, con antorchas y gritos y todo para que no se durmieran. Y nosotros teníamos que hacer el bate de pinole para darles a nuestro gallo, por supuesto. Y lo acompañábamos y corríamos, por supuesto, dos, tres kilómetros, ¿verdad? Porque ellos iban a amar a trote veloz, ¿no? Nosotros fue algo bellísimo. Recuerdo mi abuelo ahí cazando las apuestas y yo deseando un collar que traía una tarahumara y nunca me quiso vender. Me lo gané en una apuesta. Gracias, gracias por estos recuerdos y, bueno, imagínense, hombres tarahumaras corriendo tres días con sus noches. Estamos dedicándole este programa a la maestra Olivia González de Alegría, fundadora del Instituto Gastronómico de Estudios Superiores, donde se han formado ya muchachos que hoy son chefs, tres chicas que han tenido diferentes tipos de negocios, todos en relación con la comida, su preparación, las recetas, los programas de televisión dedicados a la cocina. Muchas gracias, Oli, de verdad, por recibirnos aquí en tu institución y dedicarnos este tiempo. Pues mira, Ara, tu programa se llama Visión de Vida y creo que nada va más acorde, posiblemente sea visionaria porque mi abuelo era visionario, mis padres eran visionarios, no se detenían ante nada. Mi padre llevó electricidad a regiones, zonas inhóspitas, agua corriente porque no había agua corriente, entonces conseguir mangueras, recipientes, aquellos tanques que llevar los contenedores por aquellas carreteras que eran verdaderamente complejas, llevar escuela bicultural a Panalachi. Mi padre fue excomulgado por los jesuitas porque lo consideraban comunista, lo consideraban comunista porque él quería el bien común, él quería para su comunidad mejor calidad de vida. Entonces, pues yo digo, de repente, digo, bueno, ¿por qué me meto en tantos problemas? ¿Por qué me meto en semejantes vericuetos? Pues lo traes en los genes. Sin duda. A ver, la chica recién casada, la joven madre de familia, la repostera y promotora de la repostería, comerciante, empresaria, esa muchacha de 28 años está frente a ti, ¿qué le dices? ¿Sigue tus sueños? ¿No claudiques? Sí. Sí le diría, sigue tus sueños, haría algunos ajustes, porque fui demasiado atrevida, como que siempre he estado un poco adelantada al tiempo. Cuando puse de cofiesta, hace 31 años, pues yo estaba frente al puente del Campestre y era distribuidora de productos Wilton de Estados Unidos, vendía Kichenet, vendía muchas marcas francesas, italianas, y la gente llegaba a una tienda que era preciosa, que habíamos invertido todo nuestro patrimonio en esa tienda, y nos llega la primera devaluación, una de las, la primera devaluación llegó en el 82 cuando nos casamos, he vivido cada etapa de... Crisis tras crisis. Sí, entonces nos llega la devaluación y habíamos invertido todo en esa tienda que era como el sueño convertido en realidad al que mi esposo me había apostado. Él seguía con su consultorio, pero todo apostaba por este proyecto. Entonces, las señoras llegaban y decían, ah, mira, qué bonito esto, pero en San Antonio lo puedo conseguir más barato. Entonces sentías como, como feo, ¿no? Decía, sí, pero yo estoy aquí. Sí, claro, claro. Esa es la conciencia de la comunidad. Sí. Tener conciencia de que el desarrollo de la comunidad está en que tú compres a los productores locales y contrates al talento local, que es lo que tú haces. Que después se ha convertido en un reto, eso de decir, consume local, si quieres hacer país, consume a tu país, ¿no? Entonces, eso no me desanimó. Realmente me puso en un reto de mucho trabajo porque yo al principio vi una tienda preciosa donde yo iba a ser como, con una empleada iba a ser como la orientadora y iba a dar los cursos de capacitación del método Wilton, técnica fácil como 1, 2, 3, todo lo que me habían enseñado en la escuela de Wilton para poder ser certificadora. De pronto me di cuenta que con lo que sacábamos, con los cursos, no era suficiente. Entonces tuve que empezar a hacer pasteles para vender. Y entonces, hacía pasteles para vender, atendía la tienda, para sostener el negocio porque había que pagar cuotas muy altas de los créditos que teníamos porque importábamos producto y con la devaluación que habíamos tenido en el 90 y... Debías en moneda extranjera. Debía en moneda extranjera. Sin embargo, Oli, tu historia puede entusiasmar, puede dar alientos, puede dar ánimo a miles de personas que nos están viendo, que sufrieron dos años de pandemia, viendo cómo sus negocios entraban en crisis y tuvieron que sacar al hijo de la escuela privada porque ya no había dinero para pagar la colegiatura. Yo quisiera que tú transmitieras un mensaje, por ejemplo, a los jóvenes profesores que tienen el sueño de fundar una escuela. Toda la pasión, poner todo el empeño. Ser educador significa ser un misionero en la vida porque nunca acabas. Siempre viene una nueva oportunidad de enseñar porque no es nada más enseñar matemáticas o enseñar una técnica o enseñar... Es enseñar valores. Es a través de tu forma de transmitir el conocimiento, imprimes y das un sello especial en lo que tú quieres hacer. Y eso hemos hecho en el Instituto Alegrías, en Decofiesta, me siguen alumnas de hace 30 años. Ahora he sido maestra de sus hijos y hasta de sus nietas. Ya he tenido ya nietas de aquellas alumnas de Decofiesta. De aquellas primeras alumnas. Y ahora tus exalumnos son chefs, tienen restaurantes y los has encontrado incluso en otros países. Sí. Sí, tenemos gente muy entusiasta en Alemania. En Irlanda está un chico que está trabajando con un investigador que ellos están recuperando semillas nativas de varios países y lo he puesto en contacto con cultivadores de México para maíces nativos. Y ya la primera exportación de semillas de pepita, de calabaza, de Yucatán, ya fue acreditada por la norma. Entonces... ¿Has sido embajadora nuestra en Japón, de nuestra cocina? En Japón, en Barcelona y en muchas otras partes. En Perú, en Argentina, en Los Ángeles, en Bolivia. Y además has escrito ya varios libros, has hecho recopilación, investigación. Pienso, por ejemplo, en este maravilloso Cocina, Cultura y Vida Cotidiana que tiene, bueno, las recetas y cómo se hace y la foto, los ingredientes y siempre tú procurando el rescate de nuestras tradiciones. Es que Hijes nació con un espíritu muy claro cuando yo estuve haciendo el análisis de por qué las escuelas de gastronomía en México no le daban tanta importancia a la cocina mexicana. Había gente que decía que no había técnicas, que la cocina mexicana no tenía técnicas. Solo lo que yo había aprendido en mi infancia son técnicas. Por supuesto. Deshidratar, ahumar, curar carne, como hacen los jamones ibéricos, por el amor de Dios. O sea, también en nuestra tierra se ha hecho. Y hasta llegar a este, que es el más reciente, Saberes y Sazones de mi tierra Ño Ño. ¿Verdad? Este de Cadereyta. Al rescate de esta cocina de recolección, cocina de cazadores, de cazadores-recolectores, que es, digamos, de las recetas más humildes, más modestas, pero que permiten la supervivencia de pueblos. Pero que son cocinas sabias. El texto que trae este libro es hermoso porque tocó parte de la pandemia. Y las mujeres de ahí hacen una narrativa de cómo ellas, la pandemia las volvió al traspatio. Y las volvió a la colectividad, a compartirse ingredientes. Lo que, un poco al trueque. Al trueque, volver al comercio más auténtico. Sí, y a una alimentación un poco más justa. Porque, por falta de dinero, porque los esposos perdieron trabajos, entonces las mujeres en conjunto se empoderan para poder seguir alimentando y nutriendo a su familia. Yo creo que el arte de saber transformar el alimento para nutrir a la familia es un acto de amor que no tiene parangón, ¿no? Sin duda. Ahora, he visto, por ejemplo, el trabajo que has hecho con el amaranto, ¿no? De rescatar recetas, de hacer un trabajo con, si quieres mostrar ese libro, con las mujeres, con las familias del semidesierto de Querétaro. Bueno, el amaranto ya se encuentra prácticamente en los 18 municipios como un cultivo de traspatio para que cada familia tenga sus propias plantas y he visto cómo convierten ustedes el amaranto, las hojas en ensalada y los granos reventados en base de todo, de harinas, de atoles y, por supuesto, de una serie de postres. Tortillas, tamales. Porque el amaranto es un probiótico que tiene un altísimo grado de nutrición, ¿verdad? Sí, de hecho, este es el resultado de un trabajo de investigación, un protocolo de ciencia que se hizo en conjunto con nosotros apoyando a la Fundación México Tierra de Amaranto. Nosotros ya teníamos trabajo de campo en Chiteje de Garabato, en Amialco, con el libro Cocina Indígena del Sur del Estado. Cuando yo me involucro en este proyecto, digo, es que a la gente hay que enseñarle cómo comer. Y la doctora Antonieta Ochoa, que era la de la UNAM, la que proponía el protocolo de cómo mejorar el estado de desnutrición en los niños, pues había que adaptar el dietario del albergue. Y no hay que cambiar patrones alimenticios, porque por muy bien que sepa, o por muy bien que nos haga, una alga espirulina, pues no nos la podemos comer todos los días. O una azaí, bueno, tantos productos que hoy nos venden como superalimentos. Este superalimento ha estado desde la dieta prehispánica, ha estado en el patrón alimentario de México. Y además está comprobado que incrementa la inteligencia, incrementa la capacidad neuronal de las familias que lo consumen. Entonces, esto es ir apostando por el futuro, por un futuro mejor para México. De hecho, nosotros observábamos la conducta de los niños y por eso era un alimento para los guerreros y para los altos jerarcas. Porque se tributaba, a Moctezuma le tributaban con amaranto, porque era para sentirse bien, por eso le llaman la planta de la alegría. Porque las propiedades, las lisinas y las tiaminas y todo lo que contiene el amaranto, hay un efecto directo al sistema nervioso central, pero de inmediato. Entonces, eso hace que la gente se sienta bien, pero desgraciadamente por cuestiones religiosas quedó segregado. Romper esa brecha tan grande de cómo consumir el amaranto en la vida cotidiana y 30 gramos tenían que comer los niños. Entonces, ¿cómo hacer que 30 gramos? En amaranto, en volumen, en reventado, es mucho. Pues, hicimos en frijoladas, las tortillas llevaban amaranto, los frijoles, el pan, las pastas, las ensaladas, por ejemplo, le metíamos amaranto y hoja, porque la hoja, aquí hay un estudio también muy importante, la hoja contiene ácido fólico, más vitamina C que la guayaba, es regeneradora de suelos. Cuando nosotros terminamos este estudio, de 65 chiquitos que tomamos en el estudio, sacamos a 60 de estado de desnutrición. Eso, Oli, si no otra cosa, ya con eso te ganaste un pase de abordar al cielo y vas a volar en primera clase. Pero, ahora, si hay mil y tantos albergues en este país, si ya tienes la metodología, ¿por qué no adaptarlo y tropicalizarlo a un chihuahua que a final de cuentas tenemos patrones? Un eje común es la tortilla. Y si en la tortilla te puedes consumir, porque además te da un grado de satisfacción casi inmediato. Entonces, no te puedes comer más de cuatro tortillas, porque ya te sientes como... Satisfecho. Con ese mensaje al cerebro de que estás satisfecho. Evitaría que la gente cambiaría patrones alimentarios y tendríamos menos obesidad, porque el grupo control fue de diabéticas. Entonces, y con las diabéticas logramos cosas muy interesantes que yo fui a exponer en un foro de granos andinos a Argentina. Yo he visto en esta institución a las cocineras tradicionales, mujeres, la mayor parte de ascendencia indígena, que han llegado aquí a ser tratadas como estudiantes, digamos, como de especialidad. Y además, tú te mueves, pides ayuda, pides apoyos, para que ellas se hospeden en hoteles de cinco estrellas. Claro. Y sean tratadas como unas reinas. Entonces, logramos en el 2012 que la cocina queretana fuera reconocida como patrimonio cultural inmaterial de los queretanos. Porque también fundaste el Conservatorio de la Cultura Gastronómica en el capítulo queretano. En el 2008 y hasta el 2010, la UNESCO da el reconocimiento a la cocina como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Nosotros ya traíamos varios años de la investigación de cocina y cultura. La cultura inició en el 2000, con Patricia Quintana, que me acompañó a las comunidades, con los alumnos que empezaron a documentar recetas, con Doña Vicenta en Tolimán, con Doña Lupita Pérez en Amialco, grandes maestras. Vas a muestras de cocina y las señoras hoy ya están más avesadas, ¿no? Pero, oiga, ¿qué le pone? No, pues tal cosa. Y tú al probar, oiga, pero tiene comino, ¿no? Ah, sí, también le pongo un poquito. ¿Y tomillo? Ah, también. Entonces, las hijas ya no quieren aprender. Entonces, de estas señoras corremos el riesgo de que la memoria oral se pierda y se pierdan esos saberes. Entonces, la mejor forma es enseñar a las señoras a transmitir sus conocimientos y dejarlos para la posteridad. Ahora, en nuestro país se han dado casos de pérdida de alimentación, bebidas. Por ejemplo, durante la etapa virreinal, en tres ocasiones el gobierno, la monarquía, los reyes españoles, el último de ellos, Carlos III, mandaron talar todas nuestras vides y nuestros olivos. Y de la noche a la mañana se quedó la Nueva España sin la posibilidad de tomar vino, de cocinar con aceite de oliva. Y de esto nos perdimos una buena parte de la dieta mediterránea con todos sus beneficios. Pero recientemente estamos recuperándolo. Y hoy Querétaro es un estado que tiene cerca de 40 viñedos. Algunos públicos, es decir, que venden en sus bodegas el vino que se produce. Y estamos recuperando, digamos, el gusto por el vino. Es fundamental recuperar cultivos, cultivos como el cacao que se está perdiendo en el sudeste de México. Cuéntame del cacao. Cuéntame del cacao y chocolate y los planes que tienes para el 2022. Pues estamos preparando un centro de innovación con maquinaria de primer mundo. El ser socia de la EPGB del Gremio de Barcelona, que alberga el Museo de Chocolate de Barcelona. Yo soñé hace muchos años con poner un museo de chocolate porque decía, ¿por qué el chocolate si es de México nadie le da importancia? Y Suiza, Bélgica y otros países se han hecho, digamos, los reyes, los maestros de la chocolatería mundial. Siendo que el cacao es nuestro. El cacao es nuestro, pero a escala mundial exportamos muy poco cacao. Claro, viene de Costa de Marfil. Los mayores productores, el mayor productor de cacao, Gana y Costa de Marfil en África. Ya se han puesto las pilas los sudamericanos, República Dominicana, Venezuela, varios países, Ecuador, Brasil. De hecho, pues de Brasil, algunos navíos que naufragaron, por eso llegó el cacao a África y después África se convirtió en el mayor productor de cacao. De México se exporta muy poco porque no somos grandes productores. Más de 60 años tienen en estadística los productores de cacao. Es lo que quiere decir que nuestras haciendas cacauteras son viejas. Hay que reactivar. Como la vainilla. Hay que reactivar la producción de cacao y recuperar cacaos criollos, cacaos nativos, porque el trinitario, el forastero, son los que ya fueron y vinieron y son más resistentes a plagas, pero de menor notas de sabor. Oli, yo quisiera pedirte una última recomendación, comentario, mensaje, que hable de tus principios, tus valores, tu capacidad para convertir tus sueños en realidad. Híjole, pues mi recomendación es empeñar. Cuando uno tiene un sueño hay que apostar por él y aunque uno tenga que redirigir muchas veces, así como esta pandemia nos ha hecho tener que modificar estilos de vida, reubicarnos en muchas cosas, los sueños también a veces tienen que replantearse. Yo soñé con tener un campus de autosustentabilidad en la cuesta china, se puso la primera piedra y no fue posible, hasta que quitándome de ataduras de algo que ya concebía como algo, un sueño, un sueño que quería hacerlo realidad, lo vi imposibilitado y dije, bueno, aquí estamos, aquí hemos estado, 30 años, reconstruyámonos aquí y con lo que tengamos, hagamos lo mejor que podamos. Muy bien. Y eso ha sido IJES, una escuela que ha sabido, una universidad que ha sabido adaptarse a los tiempos. Tenemos cinco rediseños curriculares en estos 21 años porque la cocina evoluciona y uno tiene que estar bien informado de qué pasa en el mundo. Tenemos carreras de ciencia de los alimentos, de sustentabilidad y vamos a aperturar la carrera de enología y sumeriría. Gracias. Porque Querétaro lo necesita. Querétaro es una tierra que requiere de talentos para potenciar todavía más lo que ya tenemos. Una vasta cocina, una rica cocina, pero Querétaro tiene que saber, ¿a qué sabe Querétaro? Los queretanos son los que se tienen que apropiar de sus saberes, de estos saberes que ya están documentados. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias a la maestra Olivia González, fundadora y directora de IJES. Gracias a nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Hasta la próxima Visión de Vida. ¡Gracias!